Soy Adriana de la Torre, odontóloga pediatra, jefe de sección de crecimiento y desarrollo en el Departamento de Salud Oral de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy quiero invitarlos hasta nuestra cuarta jornada de actualización en odontología. Nuestro tema principal es el diagnóstico diferencial de los defectos del desarrollo del esmalte y los criterios clínicos adecuados para el manejo oportuno de dichos defectos y el diagnóstico diferencial con calles. Está dirigido de manera presencial a los odontólogos generales, odontopediatras, odontólogos rehabilitadores y todos aquellos profesionales en la odontología que manejamos este tipo de defectos y así lograr impactar positivamente la calidad de nuestros pacientes y sus familias. Los invitamos a inscribirse en el link que les aparecerá enseguida. Muchas gracias.